Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro delante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos a sol y en invierno no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol ¡Gol kind! Graz Targa Ooh, Absolutely olo ¡Oh ! Sube la mano y grita gol ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh ! ¡Oh ! ¡Oh! ¡Oh ! I'm so tried, no es mi culpa que yo juegue más Por partes, no es mi culpa, mami, así, así I'm so tried, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre arroja la mano y pitagol Oh, 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 oh Sube la mano y pitagol Oh, 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 oh Sube la mano y pitagol Miro para el cielo, me mira la gente, para el show yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritag Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritaag ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!